Música Hemos dejado de comprar ya tanta bollería Estoy comiendo uvas Como que han quitado la máquina vendida y como... Y al final que todo es bien, que nos gusta a todos la fruta Frutas frescas a precio de coste El Instituto Sagasta ha desterrado el vending de alimentos procesados de sus pasillos En su lugar los chavales consumen ahora productos sano y de temporada Nadie imaginaba que la iniciativa iba a resultar tan exitosa ¿Qué tal señores? Lleva apenas unas semanas en marcha Y el consumo de fruta en este instituto no ha dejado de crecer Se trata de una iniciativa pionera en La Rioja Que los expertos ya aplauden No es para menos, en nuestra comunidad casi 4 de cada 10 niños Sufre sobrepeso u obesidad Urge cambiar esta tendencia Llama la atención que la familia viene muy preocupada por el niño Pero después el que más implica es el niño Luego no le facilitan las cosas para comer de forma saludable Le siguen ofreciendo alimentos insanos O va a casa de los abuelos y los abuelos le premian con dulces Les hablaremos de todo ello en un martes en el que también les contaremos Que el gobierno de La Rioja se ha visto obligado a retrasar el convenio de capitalidad Los esfuerzos del gobierno están centrados en evitar que los logroñeses sean víctimas de ese uso de los fondos públicos Y en conseguir que el convenio de capitalidad pueda firmarse finalmente en el mes de noviembre La falta de fondos se debe según el portavoz del ejecutivo A las obras comprometidas por el ex consejero Cuevas Cuando el anterior gobierno estaba en funciones Utilizó cerca de 290.000 euros para acuerdos con 7 municipios Todos menos uno del PP Por cierto, el Partido Popular ha vuelto a exigir a la presidenta Andreu que cese a la consejera de Salud Nos preocupa el bajo nivel de ejemplaridad del actual gobierno En todo lo que hace referencia a la igualdad de las mujeres Se le van amontonando los casos en este sentido a la señora presidenta del gobierno De momento el PP ha registrado una proposición en el Parlamento para que se apruebe su reprobación Insisten en censurar su actuación cuando, como directora de una residencia de ancianos Despidió a una trabajadora que ejercía el cuidado de su hijo recién nacido La marcha está hace cumple 35 años Espera reunir, esta vez, a 3.000 marchosos La cita será el domingo, 27 de octubre 19 kilómetros de recorrido por Logroño, Villa Mediana, Alberita y Lardero Por una buena causa En deporte se lo contaremos El ciudad de Logroño se medirá al Aquiles Bocholt en la tercera ronda de la EHF Los riojanos recibirán a los belgas en casa el fin de semana del 16 y 17 de noviembre La vuelta será una semana después en Bélgica A priori, una eliminatoria asequible para el bloque de Logroño Cuyo inicio de temporada en la Liga Sobal está siendo muy bueno Yo creo que estamos en buena línea 10 puntos Y luchando con los de arriba Cada año más difícil, más complicado Porque está todo más igualado Y cuesta más ganar los partidos Pero bueno, de momento estamos cumpliendo un poco los objetivos Los chavales tienen el listado de precios Y deberían de pagar la fruta que cogen En la pantalla se les explica Dice, no son gratis, cada pieza de fruta tiene un precio Depositan el buzo en su coste Si no tienes suficiente dinero puedes pagarlo otro día Si no tienes cambios puedes pagarlo de varios días Tú decides si eres honesto Es una de las peculiaridades que convierten a esta iniciativa en pionera El Instituto Sagasta ha desterrado las tradicionales máquinas de vending Y las ha sustituido por fruta fresca Fruta que compra directamente a un establecimiento del barrio Y que vende a precio de coste Pues al principio mal Porque estamos acostumbrados a la bollería Pero ahora bien Mi padre me da dinero todas las mañanas Y pago Y eso En vez de darme dinero para comprarme bocata o algo Me da dinero para comprarme fruta Ahora es mucho mejor la verdad que la máquina El primer recreo me viene muy bien Porque al final si no para el segundo estoy que no aguanto Y me viene muy bien En el segundo me como el bocadillo Y en el primero la fruta Además de comer sano con este gesto Los alumnos se comprometen a ser honestos Saben lo que hay que pagar por cada pieza Pero depende de ellos mismos hacerlo Los expertos en nutrición aplauden aún más por ello la iniciativa Y desean que cunda el ejemplo Para el propio instituto Puede ser un gasto mayor Porque la fruta fresca es mucho más difícil de mantener Hay que llevarla todos los días Pero con un poquito de esfuerzo Como ha hecho este director Es que vamos El cambio es significativo Y me gustaría saber El cambio en los hábitos de los alumnos Dentro de un tiempo Gracias a esa implantación Eso se verá con el tiempo Lo que es ya una evidencia Es su éxito Se puso en marcha en septiembre Y cada día son más los chavales Que están comprando fruta fresca cada día Tal es así Que el centro se ha propuesto Dar incluso ya un paso más Y sumar a la venta Raciones de frutos secos También a precio de coste Es un particular modo de contribuir A la lucha contra el sobrepeso Y la obesidad infantil En una edad clave En la Rioja Más de un tercio De los niños y adolescentes Sufre sobrepeso u obesidad Tras las causas Falta de información Y también Falsos mitos Les exigimos comer demasiado Pensar que Los alimentos de frecuencia ocasional Se las estamos dando ocasionalmente Y en realidad Se están repitiendo mucho A lo largo de la semana Algo que ya resulta difícil En este instituto Es el sagasta de Logroño No busquen aquí Las tradicionales Máquinas de vending Repletas de productos procesados Las han sustituido Por fruta fresca Nosotros calculamos En virtud del coste Y el número de unidades Lo que tiene de precio Cada unidad Les hemos puesto unas normas En la pantalla de inicio Donde dice que Lo importante es que Trate de ser honesto Los chavales comen sano Y aprenden a ser comprometidos También con el coste De la iniciativa Como que han quitado La máquina vending Y al final Que todo es bien Que nos gusta A todos la fruta Estoy comiendo uvas Hemos dejado de comprar Ya tanta bollería Nos costó mucho Acostumbrarnos A la fruta Porque siempre Tuvimos las máquinas En los dos lados Y pues bueno Ahora es mucho mejor La verdad Puede que sus respuestas Sorprendan Pero no a los especialistas Lo ven cada día En sus consultas Llama la atención Que la familia Viene muy preocupada Por el niño Pero después El que más implica Es el niño Le siguen ofreciendo Alimentos insanos O va a casa De los abuelos Y los abuelos Le premian con dulces Cada día son más Los que se suman aquí Al destierro Del vendín insano Tanto que sus responsables Solo piensan En cómo mejorar Sus hábitos Vendiendo también Frutos secos Junto a la fruta Que ya forma parte De su rutina diaria Se lo lanzamos Se lo lanzamos al inicio El gobierno de La Rioja Ha retrasado El convenio De capitalidad Con Logroño Por falta de fondos Según el portavoz Del ejecutivo Las obras comprometidas Por el ex consejero Carlos Cuevas Estando en el anterior Gobierno En funciones Han dejado sin dinero Suficiente esta partida La intención Es reponer Los 290.000 euros Que faltan Para poder firmarlo En noviembre Si el viernes Asistimos a la firma Del convenio Con las ocho Cabeceras de comarca Hoy hemos conocido Que el gobierno Se ha visto obligado A retrasar El de capitalidad Con Logroño El motivo La falta de fondos Según el portavoz Del ejecutivo La partida asignada 2,7 millones Está incompleta Por las obras comprometidas Por el ex consejero Carlos Cuevas Cuando el anterior Gobierno Estaba en funciones Cuando menos Sorprendente Que un gobierno En funciones Pueda Dedicar En esas fechas Además del 7 Al 14 de agosto Cuando se estaba Negociando Ya la posibilidad Del nuevo gobierno Bueno Cuando menos Sorprendente En la semana Del 7 Al 14 de agosto Cuevas dedicó Cerca de 290.000 euros Para convenios Con siete municipios Todos excepto Uno del PP Para el ejecutivo Actual Ninguna intervención Era de urgencia Y ahora Se está buscando La forma De reponer el dinero Para Logroño Ahora es imposible Firmarlo Hay que Esperar O bien A conocer El resultado final El precio final De las obras O en su caso Si los servicios jurídicos Declararan Nulos de pleno derecho Algunos de esos convenios Poder Obtener también De ahí Los fondos De ahí Que el gobierno No renuncia al acuerdo Con el ayuntamiento De la capital Y espere firmarlo En noviembre El Partido Popular Ha vuelto a exigir A la presidenta Andreu Que cese A la nueva consejera De salud Su grupo En el parlamento Ha registrado Una proposición No de ley Para que la cámara Apruebe Su reprobación Todo Después de conocerse Que Sara Alba Fue condenada Por despedir De forma improcedente A una trabajadora Tras incorporarse Después de una baja Maternal A su puesto En la residencia Ancianos Donde ella era directora En mi primera Intervención En este parlamento Que es la casa De la palabra Sara Alba Se estrenaba Si hace tan solo Una semana En el parlamento De la Rioja El PP quiere ahora Que la próxima vez Que la cámara Rioja Nacentre el protagonismo En ella Sea Para aprobar Su reprobación Un despido Improcedente A una mujer Trabajadora Por el mero hecho De ejercer El derecho A cuidar A su hijo Recién nacido No solo tenemos La información Del juzgado De la sociedad Número 3 Ese decreto Que se ha hecho público Sino que además Reitero No han sido Los hechos desmentidos Que sería A usted entender La única salida Digna A este caso Aseguran que su conducta Es contraria Al ejercicio De su cargo Como consejera de salud Más aún En un gobierno Que se autodefine Como feminista Por eso exigen Su cese inmediato Nos preocupa El bajo nivel De ejemplaridad Del actual gobierno En todo lo que hace referencia A la igualdad De las mujeres Se le van amontonando Los casos En este sentido A la señora presidenta Del gobierno Hablamos Del señor Herrera Hoy estamos hablando Una vez más De la señora Alba Nos da la sensación Que la estrategia Que está utilizando La señora presidenta Del gobierno Es la de dejar pasar El tiempo Hoy han registrado Su proposición De salir adelante Se convertirá En la tercera política Reprobada Por el parlamento De La Rioja El ex presidente El ex presidente Pedro Sanz Y la ex consejera De innovación Leonor González Menorca Lo fueron ya En la pasada legislatura Desde el gobierno Aseguran Que no entienden La propuesta De reprobación Insisten en que No es consecuencia De su acción política Y apuntan A que parece Que se busca Atacar A la honorabilidad De la consejera Estamos percibiendo Ese cierto nerviosismo En la oposición Y no queremos Entrever En esa solicitud De reprobación Ningún tipo De amenaza A la acción De gobierno De la consejera O del resto De consejeros Del gobierno Amaneces antes Que el sol Y conviertes La tierra En frutos Y creas La lluvia Y superas Plagas Y tormentas Y peleas Contra viento Granizo Y cada día Empiezas de nuevo Eres de una naturaleza especial Por eso Hay un seguro especial Para ti Agroseguro Más que un seguro Con el objetivo De reflexionar Sobre los grandes retos A los que se enfrenta El sector agrícola Y tratar De que se conviertan En grandes oportunidades Hoy Bodegas Francoespañolas Ha acogido Una interesante Jornada profesional Organizada por Bankia Se ha centrado En abordar El modelo De negocio agrícola Que debe imperar De aquí a 2025 Las nuevas tendencias En el contexto De la globalización mundial Pueden ser Una amenaza O una gran oportunidad Más aún Cuando hablamos De un sector Como el agroalimentario De ahí La importancia En jornadas Como esta Sobre la mesa Los retos Del modelo De negocio En la agricultura De aquí De aquí a 2025 Un sector Que tiene mucho mérito Vencer todas las dificultades Que tiene Porque la agricultura Frente a otros sectores Se enfrenta cada temporada Algo diferente Que es las inclemencias Del tiempo La industria No tiene estos problemas Y el sector Siempre con imaginación Con muchísimo esfuerzo Y con mucho talento Ha conseguido vencer Cualquier dificultad Una cosa está clara El sector agrícola Debe ser capaz De hacer frente A la revolución Que le espera Marcada sobre todo Por el nuevo consumidor Está cambiando Por los consumidores El tipo de alimentos Que se producen Y aquí tenemos Una oportunidad importante En el sector De la agricultura Porque muchas De las proteínas En base a animal Se están sustituyendo Por proteínas vegetales Hay que entender Cómo son los estilos De vida Faltos de tiempo Para ver Cómo podemos acercar Esos productos A los consumidores El on the go El ready to eat Ready to cook Todo Todo lo que le facilite El tiempo Nuevo perfil De consumidor Que determinará Hacia dónde Debe virar El sector agrícola En un horizonte De futuro Que por otra parte Ya está aquí Cada día Se atiende presencialmente A 498 personas Se responde A 508 llamadas Y se realizan 367 trámites Se reciben además 28 consultas Vía WhatsApp Son los números Del 010 El servicio de atención Al ciudadano Del Ayuntamiento De Logroño Que ha registrado En los nueve primeros meses Del año Casi 200.000 atenciones La mayor parte De ellas Fueron de forma presencial En el propio consistorio Aunque en los últimos meses Se ha notado Que cada vez más Se utiliza la vía digital Para comunicarse Con el consistorio Este canal de WhatsApp A través del uso De fotografías O dando lugar A notas de voz Donde nos indican De manera precisa Donde hay que actuar Es la vía de acceso De comunicación Que más creciente Demanda Y uso Está teniendo En los últimos meses En los últimos meses Clio Diseñado para vivir Ven a la red Trenol Y pruébalo El ciudadano De Logroño Arrancará este año Su aventura europea En la EHF Frente al conjunto Bodega Belga Del Aquiles Bosolt Los riojanos Jugarán el primer partido En Logroño El fin de semana Del 16 y 17 de noviembre La vuelta será Una semana después En Bélgica Si los de Velasco Superan esta ronda Accederán a la fase De grupos Que arrancará El mes de febrero Aunque todos los rivales Que esta mañana Habían en el sorteo Eran complicados El caso es que Logroño al menos Ha logrado evitar A los grandes cocos De la competición No es que el equipo belga Sea un bloque fácil Porque de hecho Es el campeón De su liga Pero no tiene El potencial de otros Como puede ser El Pau francés O el Benfica portugués Además El desplazamiento A Bélgica Es accesible Los riojanos Ya saben Lo que es jugar Y ganar La tercera ronda De la Copa EHF Sin ir más lejos La temporada pasada Logroño Se deshizo en casa Del Cadetem Por 26-22 Y en la vuelta En Suiza Aunque perdió Por 28-24 Esta parada De Gurutz En los últimos segundos Y en su despedida Como jugador Le dio el billete Para la fase De grupos Ahora Un año después Europa vuelve a llamar A la puerta Del conjunto frangivino Y es el bloque belga Del Bosolt El que se interpone En su camino Un equipo a priori Asequible Para los de Velasco Es el vigente campeón De su liga Y conocido en España Porque el año pasado Le tocó en esta fase A Cuenca Y cayó derrotado Con rotundidad De 5 Perdió en casa De 12 En tierras conquenses En cualquier caso Los riojanos Tendrán que afrontar La ronda Con pies de plomo Y máxima concentración Si quieren ganarla Y acceder A la fase de grupos La ida Será en el Palacio La vuelta En Bélgica En una localidad Que dista Unos 1300 kilómetros De Logroño Queda todavía Más de un mes Para que lleguen Esos compromisos europeos Así que de momento Los de Velasco Están centrados En la liga De hecho este viernes Visita León Y lo hacen Para medirse A un ademán Con el que están Empatados a puntos Se atisbaba Una liga Sobal igualada Pero quizá no tanto Al menos A estas alturas De temporada Ahora mismo Y después De seis jornadas El Barcelona Es líder Y son tres Los conjuntos Que le persiguen Y que están Empatados a 10 puntos Cuenca Ademar Y Logroño Este último El Riojano Es un bloque Que en casa Cuenta sus partidos Por victorias Y solo la derrota En Cuenca Empaña este gran inicio Yo creo que estamos En buena línea Diez puntos Y luchando con los de arriba Cada año más difícil Más complicado Porque está todo Más igualado Y cuesta más Ganar los partidos Pero bueno De momento Estamos cumpliendo Un poco los objetivos Este viernes Y antes del parón Por selecciones Logroño Tendrá una dura cita En León Los de Velasco Visitan al Ademar Que pinchó En la primera jornada Ante Irún Pero después Todo ha sido ganar Sí, íbamos a León El año pasado Empatamos La verdad que este año Empezaron más flojos El primer partido Contra Vidasoa Pero luego han conseguido Cinco victorias Consecutivas Y bueno Yo creo que Ahora mismo León Es uno de los rivales A batir Para esa segunda plaza O para entrar en Europa Ese duelo en León Será este viernes A las 7 de la tarde Una punta de pelota Porque Víctor Esteban jugará Este sábado En Logroño La segunda jornada En la liguilla Del 4 y medio Hace parada En el Adarraga Y el riojano Necesita ganar Para seguir vivo En el torneo Tras perder por 14 a 22 Ante Jaca En el primer partido Víctor está obligado A llegar a 22 El sábado Frente a Pello Echevarría Para continuar Con opciones En la jaula Hoy ha llegado A Logroño Un autobús informativo Bajo el lema La nueva cara Del Alzheimer Su objetivo Informar sobre esta enfermedad Que afecta cada vez A gente más joven Sorprende esta imagen Un niño sonriente Para una campaña Relacionada con el Alzheimer Es la nueva cara De esta enfermedad Degenerativa Que en La Rioja Afecta entre 5.000 Y 8.000 personas No hay datos concretos Hay que elaborar un censo Pero desde AFA Rioja Nos alertan De su evolución Y de que afecta A gente cada vez más joven Entre un 9 y un 10% La enfermedad Ahora mismo Ya está diagnosticada En menores de 65 años Y en muchos casos Menores de 60 Con lo cual Todavía están trabajando Están empezando A tener síntomas En edad laboral Con lo cual Habría que agilizar Pues las medidas De incapacidad O similares Atender a una persona Con Alzheimer Cuesta unos 31.000 euros Al año Y el 80% Como nos cuentan En este autobús Lo asumen Las propias familias Por eso aplauden El nuevo plan nacional Pero insisten En que hay que dotarlo Económicamente El gran avance Que supone La aprobación Del plan estratégico De Alzheimer De España Era una de las Asignaturas pendientes Lo que ahora Es necesario Que en cuanto Puede haber un gobierno Se dote presupuestariamente Para poder comenzar A desarrollar Los hitos Que contempla este plan Con esta campaña Se busca por tanto Sensibilizarnos Sobre que en un futuro Todos podemos ser afectados De ahí la necesidad De tomar medidas Sociosanitarias Urgentes La siguiente Es otra de las citas Clásicas del mes de octubre En La Rioja La marcha a Space Llega a su edición Número 35 Lo hará el domingo Día 27 19 kilómetros Con salida Desde el Polideportivo De Las Gaunas Recorrerá Las localidades De Villa Mediana Alberita y Lardero Para regresar De nuevo a la capital Se espera contar Con 3.000 personas Este año La recaudación Irá destinada Al proceso De digitalización Y optimización De procesos Del Centro Especial De Empleo De Aspace Hoy pido A toda la sociedad Riojana En general Que se animen Que les esperamos A las 9 y media Hay que tener en cuenta Que la noche anterior Nos cambian la hora Pero ellos Que cambien el reloj A las 9 y media Que estén ahí No puede faltar nadie A esta entrañable cita Con ella nos despedimos Señores A las 8 y media Más Buenas tardes Más tardes Más tardes Gracias.